Con permiso me presentaré Yo soy rico y con poder Mucho viví y conocí A cuantos vi fracasar Presencié cuando Judas Al maestro lo vendió Empujé a Pilato A su condena fatal Mucho gusto Ya sabrán quién soy Más quieren saber Hacia dónde voy A Rusia también llegué Cuando vi que algo había que cambiar Mate al zar y su séquito Y Anastasia se escapó A Franco yo incité Su persecución, su guerra civil Oye, mucho gusto Ya sabrán quién soy Más quieren saber Más quieren saber Con permiso me presentaré Con permiso me presentaré Yo soy rico y con poder En camino al trovador Que muere antes de un hombre lograr Oye, mucho gusto Mucho gusto Ya sabrán quién soy Más quieren saber Más quieren saber Más quieren saber Más quieren saber ¿Hacia dónde voy? Cada azul es un criminal Y santo el pecador Mi nombre sí, yo soy Lucifer El más cruel de quien se habló Si me encuentran el día del juicio Tengan compasión y piedad Los que saben bien, cuídense O sus almas perderé Mucho gusto, ya sabrán quién soy Más quieren saber, hacia dónde voy Jajajaja Jajaja ¡Na, na... No! ¡Jau! ¡Du-du-du! ¡Sí! ¡Guau! ¡Tengo pool! ¡¿Quien soy yo?! ¡Soy López ver! ¡¿Quien más duén?! ¡¿Great! ¡¿Quien más du...?! ¡¿Sí?! ¿Quien soy yo?! ¡Soy López ver! ¡¿Quien más du...?! ¡¿Qué me pasó?! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!